¡Suscríbete al canal! 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 El futuro de la transportación, señoras y señores. Este hombre tiene no miedo de heights. No podrías pagarme para hacer eso. No podrías pagarme para hacer eso. No podrías pagarme para hacer eso. I've seen a flat tire, but this is ridiculous. Hello, Mr. George. How much do you pay for the new guys? Forbidden whipped cream. Do not eat. I don't think that's how you're supposed to use spray foam. I don't think that's how you're supposed to use spray foam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don't do that, can't do that, won't do that, shouldn't do that, meh, fuck off, leave me alone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!